La confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores por la crisis del desabasto de combustible escaló nuevamente, cuando éste le reprochó al mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, utilizar la situación para hacerse publicidad a escala nacional. Y lanzó una advertencia a los gobernadores, no nos vamos a dejar chantajear. Yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falte la gasolina ni los combustibles en todo el país, no soy sectario, yo represento a todos los mexicanos, respondió desde Palacio Nacional durante la conferencia mañanera. La corrupción provocó red de contubernio y se ejemplifica con huachicoleo, SFP López Obrador rechazó que la escasez de combustible sea resultado de una decisión política, sino por los constantes sabotajes al ducto Salamanca-Guadalajara que no han podido controlar. Tan solo ayer fue intervenido en cuatro ocasiones y tuvieron que sacarlo de operación. Justificó que no es el único, tras reconocer que hay desabasto en el estado de Nuevo León por la misma razón, nos han pinchado los ductos en el norte. Desde que inició la ola de desabasto de combustible en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, los gobernadores de los partidos de oposición han acusado que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, no atiende el teléfono y tampoco ha cumplido su compromiso de enviar pipas con gasolina a las entidades. Horas después de este reclamo de López Obrador, Alfaro respondió desde su cuenta de Twitter que él no está en un asunto publicitario, y, requiere toda la seriedad por parte del gobierno federal y que no digan zafo a su responsabilidad. Enrique Alfaro, detalló que son 16 los municipios que no cuentan con combustible, mientras que dos cuentan con menos del 15% de abasto de hidrocarburo, por lo que aclaró, este es el tamaño de la crisis que se vive en el estado. Sin polémica, con mucha seriedad, con datos y de frente, pues dijo, soy muy serio. Me canso ganso. Para el gobernador de Guanajuato, Diego Zingüe Rodríguez Vallejo, Petróleos Mexicanos no dio una respuesta inmediata y hasta ahora solo ha cumplido a medias con lo prometido. Y agregó, no somos agachones, sino gente civilizada que pide a través del diálogo que se resuelva el grave problema. Exigió al gobierno federal que se refuerce la vigilancia en los ductos para que estos puedan ser reabiertos, así como el gobierno del estado ha cumplido con la federación en el cuidado de las pipas. Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron en la Ciudad de México los gobernadores de estados afectados con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño. Sociedad niega Pemex desabasto en Monterrey dijo que él como gobernador, debe velar por Guanajuato y exige que haya combustible, tiene manera de abastecernos, porque ya tenemos habilitado Irapuato para recibir ferrotanques. Van 18 días de crisis de gasolina, en los que se llegó a tener un abastecimiento del 15% en todo el estado, mientras que las gestiones que realizó en Texas y con el mismo Petróleos Mexicanos para que se pudieran recibir en Irapuato trenes con gasolina, fue solo, para sacar la cabeza del agua, y no una solución definitiva, se llegó al 30% de abasto, pero lo que necesitamos es que abran los ductos, dijo. El estado ha colaborado con la federación porque le interesa tener abasto de combustible, pero, tenemos entendido que Petróleos Mexicanos Pemex tienen un contrato con el ejército por más de 1.500 millones de pesos para cuidar ductos, mientras que la entidad apoya a la milicia con combustible, refacciones y bases de operación, por lo que, requerimos recurso de la federación o de Pemex para ayudar a cuidar los ductos y las pipas, porque tenemos a policías cuidando ductos y pipas cuando deben cuidar a la población. Ante este panorama, Diego Singüe pidió el refuerzo de la vigilancia o refuerzo en los recursos ya que la infraestructura de ductos, refinería y aeropuertos corresponden a la federación, estamos en conjunto porque nos interesa, pero en el futuro que va a pasar, no se puede seguir cuidando ductos. ¡Suscríbete!